A veces escondido a veces apareciendo justo enfrente de nosotros. En este mundo hay tantas criaturas sorprendentemente extrañas que casi siempre están listas para asustarnos con sus características peculiares espantosas y aterradoras. Así que siéntate tranquilo para ver estos seres malvados que viven entre nosotros. Extranjero envejecido Un hombre vio algo extraño en el zoológico de Rumanía por lo que comenzamos a grabar un video con la cámara escondida en su mano para investigar más a fondo. Avanzando hacia las voces gruñonas que venían del cuarto oscuro se sorprendió al ver a la criatura humanoide que estaba enjaulada allí. No tenía pelo ni ropa y los ojos extrañamente grandes eran suficientes para asustar a los espectadores. Debido a que el video se corta allí no se sabe mucho sobre la misteriosa criatura pero se dice que el zoológico se cerró más tarde debido a algunas violaciones de animales que estaban ocurriendo allí. Sí, probablemente este era solo uno de ellos. Bajo la brecha Una cámara captó este increíble momento de una criatura arrastrándose boca abajo sobre un puente. Sucedió en Kiev donde un hombre estaba grabando un blog cuando de repente notó algo espeluznante que bajaba del puente con sus cuatro patas. Bueno eso es algo que no ves todos los días. Cuando el video se volvió viral muchas personas comenzaron a decir que la criatura era en realidad un humano que intentaba hacer un truco lo que sorprendió aún más a la gente porque, ¿cómo diablos podría un humano hacer tal cosa sin estar atado a ninguna fuerza de seguridad? Entonces, una broma o un crawl real captado por la cámara. Déjame saber tus puntos de vista en los comentarios. Corregido ¿Sabes cuándo se dice que no se debe entrar en edificios abandonados? Bueno decía eso por todas las razones correctas porque cuando estos exploradores decidieron revisar los asilos de décadas de antigüedad en Canadá todo iba bien hasta que llegaron al segundo piso del edificio. Al entrar en las salas de psiquiatría los chicos no tenían idea de lo que se escondía allí y bueno ya no se escondía más un Kriptitz un humanoide loco con cabello largo que cubría su rostro apareciendo de la nada y con furia. Comenzó a correr hacia ellos sin dejar tiempo para reacciones. Por suerte pudieron salir del manicomio a tiempo. Escalador de pared Chica araña ¿Eres tú? Tiene que serlo porque de lo contrario, ¿cómo explicaría a un humano arrastrándose por toda la pared sin nada que lo salve de caerse? El video fue capturado por un hombre que estaba dando un paseo por el parque cuando vio a la extraña mujer tratando de escalar la pared sin esfuerzo. El video se volvió viral. Algunas personas lo llamaron una bruja real captada por la cámara mientras que otros creían que el edificio que se muestra en el video es en realidad un hospital psiquiátrico donde la mujer estaba siendo tratada hasta que de alguna manera logró escapar de allí. Monstruo escondido Un excursionista estaba explorando las montañas de América del Norte y descansaba bajo un árbol durante algún tiempo cuando sintió un movimiento detrás de los arbustos. Al mirar más de cerca el excursionista se sorprendió al ver una extraña criatura que se escondía detrás de un pequeño tronco. Aunque parece un extraterrestre existe la posibilidad de que sea un animal salvaje asustado por el excursionista por lo tanto escondido en el bosque pero debido a que no se ve mucho de la criatura no se puede decir nada con seguridad. Persiguiendo al puma Este excursionista estuvo a punto de convertirse en la comida de un puma enojado pero su inteligencia le salvó la vida. Mientras caminaba por los bosques de Uta el hombre se encontró con un bebé puma pero no sabía que la madre también estaba cerca que de repente se abalanzó sobre el hombre pero valientemente mantuvo la calma y lentamente comenzó a retroceder pero eso también con una estrategia. Como no le dio la espalda al depredador porque eso sería una invitación abierta a desayunar el puma se cansó de perseguirlo finalmente regresó al bosque nuevamente. Dino rastrero El video fue capturado en Florida donde una mujer se sorprendió cuando vio una extraña criatura en su cámara de seguridad. A pesar de que la imagen todavía es bastante borrosa debido a que la cosa camina sobre sus patas traseras y su largo hocico es visible solo por un pequeño momento. El dueño de la casa lo llamó Dino Bebé ya que se parecía mucho a un raptor pero cuando el video se volvió viral la gente negó la teoría de Dino y en su lugar llamaron a la criatura perro o cabra probablemente huyendo de un animal salvaje. Objeto que cambia de forma Imagínese mirar por la ventana de su plad y ver este pozo, un pasajero vio a esta extraña criatura mientras miraba e instantáneamente supo que algo no estaba bien al respecto. Entonces comenzó a grabar y ahí fue cuando llegó la sorpresa cuando el objeto comenzó a cambiar de forma, no una o dos. En solo un lapso de 30 segundos, tomó la forma de varios objetos que dejaron a la gente asustada porque si se trata de un avión alienígena, es cierto que están muy por delante de los humanos. Déjame saber lo que piensas. HOMBRE LOBO Las cámaras de seguridad del zoológico de amarillo detectaron movimiento en la madrugada del 21 de mayo y captaron a esta extraña criatura caminando en el perímetro del zoológico con la cabeza como un lobo y el resto del cuerpo como un hombre. La criatura estaba desconcertando a los oficiales de seguridad y nunca antes habían visto algo así. ¿Pero qué fue eso? Como nada quedó claro oficialmente, la gente comenzó a hacer sus propias conjeturas sobre la misteriosa criatura. Algunos lo llamaron chupa cabra, mientras que la mayoría lo nombró hombre lobo, el cual fue captado dando un largo paseo por el zoológico. HOMBRE RODANTE Un hombre sintió un extraño movimiento en el bosque mientras conducía por la carretera, por lo que se detuvo para mirar más de cerca, y al acercarse, se sorprendió al ver que no era un monstruo, sino solo otro tipo tratando de abrirse camino. Así que trató de interactuar con el hombre del bosque. Pero fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas cuando el otro tipo comenzó a gatear por el suelo, moviéndose lentamente hacia el auto, pensando que era una broma. El conductor se quedó allí, pero al darse cuenta de que realmente estaba tratando de atacarlo, se alejó. Carcasa de monstruo Un enorme pez monstruo apareció en la playa occidental de África en junio de 2020 y sorprendió a los espectadores, ya que sin duda era algo fuera de este mundo. Medía unos 4 metros de altura y se estima que su peso superaba las 500 libras esterlinas. El pez tenía un extraño hielo obultado y pelo puntiagudo debajo de la boca, lo que lo hacía aún más extraño para los espectadores, aunque los cuidadores de vida marina africano se llevaron al pez. No sabían nada sobre esta criatura alienígena. Así que hágamelo saber. ¿Qué piensas de esta criatura alienígena que llega a la costa? Criatura danzante La cámara de seguridad de la casa de una mujer capturó a esta cosita bailando justo afuera de su casa y bueno, fue suficiente para asustarlos a todos. La criatura con un extraño sombrero en la cabeza, este extraño caminar con sus piernas flacas y el baile de pollo que ha estado haciendo todo el tiempo que estuvo en cámara sembró el pánico entre los residentes, pero cuando se subió el video comenzó un debate entre la gente. Muchos calificaron el video como un engaño y algunos incluso acusaron a la mujer de usar a su hijo como títere por grabar el video, ya que la criatura se parecía mucho a su hijo. Rompecabeza circular Un granjero chino subió un video de sus ovejas dando vueltas alrededor de la granja de una manera extraña. Al principio solo unos pocos se comportaban así, pero luego todo el rebaño se unió. Y cuando se subió el video, el granjero explicó que había estado sucediendo durante más de 10 días, por lo que la gente asumió que los rebaños estaban poseídos hasta que el científico aclaró que era un comportamiento estereotipado que representaban estos animales, probablemente porque estaban mantenido en la pluma durante un periodo bastante largo. Entonces uno solo decidió dar la vuelta, y debido a que los rebaños de ovejas se mantienen juntos, jirafa carnívora Atrás quedaron los días en que las jirafas solían comer plantas. Ahora se han convertido en bastante buenos carroñeros y comen animales muertos. ¿No me crees? Mira por ti mismo. Una jirafa fue atrapada en un parque nacional africano comiendo los restos de un búfalo. Bueno, puede parecer que la jirafa está comiendo carne, pero en realidad está masticando huesos, lo cual es algo común ya que a menudo se ve a los herbívoros comiendo huesos, pero solo cuando están privados de minerales, ya que los huesos proporcionan nutrientes esenciales y... Mini dinosaurio Creo que podría ser uno de los momentos en que la historia se repite, porque de lo contrario, ¿Cómo diablos puede un dinosaurio vagar por la tierra? Aunque es bastante pequeño, su extraña figura es suficiente para darte escalofríos. Un hombre se sorprendió al ver a esta extraña criatura en la llanta de su auto. Al principio pensó que era una especie de caracol que probablemente estaba de pie, pero la miniatura que contenía solo cuatro lagos demostró que estaba equivocado. Entonces, ¿un dino, un caracol o simplemente otro reptil de la naturaleza? Que no sabemos, ¿qué fue realmente? Antes de continuar con este video, suscríbete a nuestro canal y presiona el ícono de campana para que puedas seguir viendo nuestro increíble contenido en el aire. Atrapado en el aire No, no es una estatua, pero es un pájaro real que está atrapado en medio del cielo. Bueno, lo que podría sorprenderte es bastante normal para estos buitres, ya que lo hacen a menudo. Mientras que los halcones y los kiwis lo hacen para revolotear sobre sus presas, han estado vigilando a los demás para lidiar con los fuertes vientos, porque cuando el viento es demasiado fuerte para que el pájaro siga acostado, simplemente se detiene allí, para reunir algo de energía. Y a veces puede hacerlo para atrapar suficientes corrientes térmicas para mantener suaves sus alas y su pelaje. Árboles que caminan Estos árboles se cansaron de los humanos y decidieron dejarnos, es broma, aparte lo que estás viendo es un poco espeluznante. El video fue capturado en un suburbio de Maryland en el año 2009 y mostraba a los árboles haciendo locuras. Al principio, el árbol que estaba en el medio comenzó a caminar solo y se movió lentamente hacia la parte trasera de la casa y cayó al suelo. Luego siguió el otro árbol e hizo lo mismo. Aunque muchas personas creen en los expertos que dijeron que no existen árboles que caminan, entonces los árboles estaban siendo controlados por un hombre o se usaba alguna maquinaria para moverlos. Nube andante Imagina el cielo cayendo sobre la tierra. Bueno, puede que eso no suceda, pero seguramente arrojará sus pedazos sobre nosotros, como esta nube. Bueno, hizo un buen aterrizaje. Y este también, que va andando por el camino. Pero, ¿cómo diablos es esto posible? En realidad, no es posible. Y lo que estás viendo caminando por el suelo es espuma de mar. Verás, el agua del océano no es cristalina. En cambio, contiene elementos como sal, algas, detergentes, y otros contaminantes. Entonces, cuando esta agua enfrenta fuertes vientos, toma la forma de una espuma que vuela a las áreas cercanas debido al viento. Luces brillantes Aunque siempre estamos buscando señales de extraterrestres, nunca estamos listos para digerir uno cuando nos detectan. Algo similar sucedió en Houston cuando un residente capturó extraños objetos en forma de estrella que brillaban en el cielo nocturno. Había alrededor de cinco en número y estas extrañas luces seguían parpadeando y flotando en el cielo por un corto tiempo y luego desaparecieron en algún lugar. Pero cuando se subió el video, dejó a la gente rascándose la cabeza tratando de averiguar la fuente real de los objetos llamativos. Podrían ser meteoros u ovnis captados por la cámara comentan a continuación. Susurrando el miedo No tenía idea de que una visita casual a una mina se convertiría en un inquietante uno. El tipo estaba demostrando a su audiencia en línea el uso de una linterna recién comprada, pero llegó un poco demasiado lejos. Justo cuando llegó a la mitad de la mina notó que algo extraño sucedía allí, ya que de repente comenzaron a soplar fuertes vientos y comenzó a escuchar muchas voces en total, pero no pudo entender nada de ellas, ya que eran susurros. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal allí. Lava entra en el mar La naturaleza nunca deja de sorprendernos, a veces de formas que nunca podríamos imaginar. ¿Por qué? ¿Con qué frecuencia ves lava entrando al mar? Ocurrió en la bahía de Kepouhou de Hawái en junio de 2018, donde la lava siguió vertiéndose en el agua del mar durante más de dos meses. Bueno, debo decir que no fue divertido en absoluto, ya que toda la bahía fue evacuada debido a que la lava cubrió rápidamente los puntos principales del camino. Los vecinos lo explicaron como una inundación caliente que no pudo ser detenida y destruyó todo lo que se interpuso en su camino. Plato congelado Bueno, ahora sabemos que las aves cesan su movimiento en el aire por sí mismas. Pero, ¿cómo diablos podría un avión entero quedar atrapado en el aire? El video fue capturado en Texas, donde el avión fue captado aún en el aire. Bueno, lo que podría parecer un misterio inexplicable en realidad contiene una explicación satisfactoria pero decepcionantemente simple. Entonces, lo que sucede aquí es que los aviones viajan con vientos de frente y vientos de cola. Con un viento de cola que sopla en la dirección de la aeronave, el viento de frente empuja el carril contra sí mismo, y cuando ambos vientos soplan con fuerza, parece que la aeronave ha dejado de moverse, pero en realidad se mueve muy, muy lentamente. En palabras más simples, es sólo una ilusión óptica. Lluvia selectiva Eso es lo que sucede cuando la naturaleza quiere bendecir a una sola criatura. El video fue capturado en Indonesia, donde un hombre se sorprendió al ver la lluvia caer sobre su automóvil. Pero no te asustes, ya que esto también tiene una explicación científica. Entonces, estos tipos de rayos se conocen como taza de un solo punto. Ocurre cuando sólo una nube estalla debido al calor extremo, lo que provoca un periodo breve de fuertes lluvias sobre un área geográfica específica, a veces sólo sobre un automóvil. Así que podemos decir que no es la naturaleza la que nos recompensa, sino el hecho de romper a llorar. Monstruo de barro Salir del barro es el pez más loco que jamás verás. Sí, mira. ¿Es un pez pulmonado el que está fumando? Sin embargo, es bastante irónico. Bien, dejaré de exagerar ahora. Básicamente, estos peces son las maravillas del océano. Donde normalmente los peces tienen branquias, los peces pulmonados tienen branquias y pulmón. Durante el calor, se protegerán en madrigueras, que cavan por su cuen. Y cuando el resto de los peces sobreviven para respirar en el barro, los peces pulmonados son maestros irán a la superficie y respirarán para evitar morir en el lodo. Entonces, lo que parece que estos peces fuman es en realidad de su respiración. Carro fantasma El video comienza con un automóvil detenido en la señal roja y cuando se vuelve verde, el automóvil frente a la cámara avanza y todo va normal hasta que esto pasa. A medida que el automóvil rojo avanza, un automóvil de color negro llega justo en el medio de la carretera sin previo aviso. Aplicando rápidamente los frenos, el automóvil se detiene pero deja a ambos conductores confundidos sobre lo que acaba de suceder. Entonces, ¿es un problema técnico o la teletransportación es real? Hombre fantasma Un guardia de seguridad estaba sentado cumpliendo con su deber justo cuando vio a alguien parado en la puerta, quien según él, era empleado de la empresa. Así que el hombre, aunque sorprendido por su repentina llegada, le estrechó la mano, le ofreció un asiento y habló con él durante un rato y luego se fue. Fue al día siguiente cuando el hombre discutió la nueva contratación con sus colegas que le dijeron que no habían contratado a nadie y cuando vieron el circuito cerrado de televisión se reveló que el tipo con el que había estado hablando durante horas en realidad no era nadie o en realidad un hombre invisible que había estado sentado con él. Este video ha estado circulando en internet durante bastante tiempo, dejando a las personas confundidas mientras intentan creer que estas cosas realmente existen. Pero diablos, por mucho que los humanos quieran experimentar extraterrestres que existen con nosotros, nunca estamos listos para ver uno. Toma esto por ejemplo, un grupo de turistas grabó a esta criatura sobrenatural sentada con la cabeza hacia abajo en un estadio hasta que se dio cuenta de que estaba siendo grabado y comenzó a perseguir a los turistas, aunque el video parece bastante convincente. Hay muchas posibilidades de que esté manipulado. Ciervo extraño Un hombre estaba cazando en el bosque cuando vio un ciervo extraño, mientras que lo extraño de él eran sus cuernos, ya que tenía uno justo sobre su ojo izquierdo donde debería estar en la parte superior de su cabeza. Al principio, el hombre pensó que el macho era el resultado de algún tipo de mutación genética, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era una mutación. Más bien, el ciervo escapó recientemente del ataque de un cazador. Señor Redman Un hombre estaba grabando a su hija caminando junto a un personaje de Disney, pero cuando el video llega a la mitad, sucede algo extraño. Mientras caminaban hacia una tienda, un hombre con una camisa rosa aparece de la nada. Aunque las personas en el video no parecieron notarlo, la cámara capturó bastante bien el momento, mientras que algunos comenzaron a llamarlo el hombre misterioso. Algunos dicen que lo que realmente sucedió fue que el hombre estaba parado allí ante sí, suponiendo que se interponía en el camino, salta hacia adelante y ahí es cuando la cámara lo graba. Déjame saber lo que piensas del video. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y presiona el ícono de la campana para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias otra vez.